En la sección audio de la semana podrás escuchar y descargar podcasts semanales de grandes líderes de la red. En la sección central de productos, tú tienes acceso a manual de productos, información individual de cada producto activo en el ciclo, dividida por categorías, composición, beneficios y modo de uso. Todo para que tengas información rápida, práctica y por supuesto puedas vender más. E-books de productos, información más detallada de cada línea de productos de HND. En la sección Minuto Universidad HND tendrás acceso a tres píldoras de conocimiento por semana, con tips sobre los productos y sobre el negocio. En la sección Lives de entrenamiento encontrarás el canal en donde son transmitidas todas las conferencias en vivo promovidas por la Universidad HND y el historial de todas ellas para verlas cuando desees. En la sección Programa Perlas tienes acceso a información general del programa. En la sección Biblioteca están disponibles los materiales generales que podrán ser útiles para la conducción de tu negocio. En la sección Videoteca encontrarás dos categorías. Videos de productos con todos los videos de lanzamiento. Entrenamiento de líderes con entrenamiento de los grandes líderes promovidos en los eventos de HND. Se puede acceder a todos los contenidos de la Universidad HND desde un computador o un celular. Y ahora podrás evaluar todos los materiales a través de las cinco estrellas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Es más, queremos convertirnos en una referencia en conocimiento y contamos contigo para que seas partícipe en el proceso de aprendizaje continuo de toda nuestra red. Ahora es contigo. Nosotros te ofrecemos el conocimiento y tú lo pones en práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sol que nos inspira y nos recarrega las energías todos los días. Y este mismo sol nascente inspiró en 1988 el casal Adelaide y Francisco Rodríguez a cambiar la vida de su familia y de milhares de personas por el Brasil y el mundo. Con una sacola y una prancha en las manos, ellos creyeron que era posible realizar sus sueños y así construyeron una equipe de vendas motivada en concretizar sueños. Un sueño que pasó por generaciones y transformó personas comunes en personas apaixonadas. Así surgió el grupo RinoD, una empresa que ha más de 30 años tiene como misión ofrecer a las personas la oportunidad para mudarse de vida. Con capacidad para producción de más de 8 millones de produtos por mes. Nuestra fábrica, con 12 mil metros cuadrados, es referencia y fue proyectada para atender los más altos padrónes de calidad. Y es en Barueri que nuestra sede corporativa está localizada. Nuestro centro logístico cuenta con la más alta tecnología del mercado para que sus productos lleguen con agilidad y en perfeito estado. Son más de 450 RinoD Centers, espalhados por todo Brasil. Y ya expandimos nuestras fronteras. Hoy ya estamos en 5 países. Colómbia, Peru, Ecuador, Bolivia y México. Y viene mucho más por ahí. Así todos los días damos nuevos pasos, abrimos caminos y evoluimos. Tratando el futuro como un assunto del presente. El grupo RinoD está en constante crecimiento. Y hoy es la mayor empresa de ventas directas y multinivel del Brasil. Você es apaixonado por su familia. Nos somos apaixonados por dar una real oportunidad. Você es apaixonado por liberdade? Nos somos apaixonados por empoderar. Você es apaixonado por surpreender? Nos por inovar e criar. Você es apaixonado pelo mundo? Nós somos apaixonados por conquistas? Você é apaixonado por fazer o bem? Nós por ajudar pessoas? Você é apaixonado por evolução? Nós somos apaixonados por construir o futuro? Você é apaixonado por conquistas? Nós por acreditar nos seus sonhos? Se você fizer sua parte, nós estaremos aqui no mínimo para sempre. Somos uma empresa de gestão sólida que se dedica em cuidar das pessoas. Somos incomparáveis. Nossa maior paixão é a alma Rinodê. Pois essa alma nunca será copiada. Somos o grupo Rinodê. Apaixonados por mudanças reais. Naostra! A! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pero tem que ter sempre para em cima o poder da tua visión Gracias por ver el video. Liderar e ensinar, inspirar, orientar e aprender. Crescer e se desenvolver ao lado de mulheres, compartilhando o mesmo sonho. Verdadeiras empreendedoras com capacidade de liderança, servir de exemplo e coragem para enfrentar todos os desafios do caminho. É como as pérolas mais preciosas, que ganham brilho definitivo com o tempo. Ser pérolas é acreditar na sensibilidade e no poder feminino. É sonhar, agir e conquistar. É desbravar o novo mundo e incentivar outras a fazerem o mesmo. É unir mulheres, fomentar a autoconfiança e realizar grandes feitos. Ser pérolas é construir um legado. Nós somos pérolas. Somos líderes. Somos empreendedoras. Somos empreendedoras. Nossa vida é liderar. Nossa paixão é empreender. Somos líderes. 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 ¡Gracias por ver! 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 En la escuridión de la madrugada, sigue en frente con coraje. Nada puede ofuscar su luz. Una hora, el día va a llegar. En la Rinodé, la determinación de los primeros raios de la mañana ilumina nuestra jornada desde siempre. Está en nuestro nombre. Rinodé es Sol Nascente. Porque somos feitos de gente que acredita que todo día, cuando el sol aparece, inúmeras posibilidades se revelan. Novos sonhos, chances, recomeços. Eso es Rinodé. Es acreditar que existe una escolha de vida a cada amanecer. Es saber que una estrella nunca deja de brillar. Es decidir todos los días por el camino del bienestar y de la belleza. Dando su mejor para cuidar de sí, de los otros y del mundo. Rinodé. Desperte seu sol. Estou aqui no Cruzeiro do Grupo Rinodé. Muito pelo seu sol. Eu só queria agradecer a Rinodé por estar aqui. Não vou perder nenhum treinamento nesse lugar. Seu terceiro Cruzeiro é pela Rinodé. Que es algo que a gente está viviendo aquí dentro. Música Que es algo que a gente está viviendo aquí dentro. Que es algo que a gente está viviendo aquí dentro. Música Música Você está aqui. Fazendo História. Música Isso é mais que um negócio realmente. Como eles falam, isso aqui é uma família. E a energia. Eu nunca senti nada igual. A maior viagem de conhecimento que nós já fizemos. Quem daqui participou de algum dos treinamentos? Eu faço treinamento no meio comérides. E legue a solução. Mas eu tenho sempre a razão. Viu uma oportunidade. Nós temos um grande desafio aqui. Eu acredito que esse momento de verdade é de troca, né? Eu tomei a decisão de ser este negocio en serio. Nós confiamos em você. Se desafiar todos os dias. É a primeira vez eu consegui pensar global. Música Eu tenho sempre a razão. Eu acho que um negócio é de troca, né? Eu faço um grande desafio. Eu faço um grande desafio. Eu faço um grande desafio. El mayor cruzero de la historia del marketing de nivel global. El mayor cruzero de la historia del marketing de nivel global. El mayor cruzero de la historia del marketing de nivel global. El mayor cruzero de la historia del marketing de nivel global. Vamos juntos a aprovechar. Hoy yo pensé en ponernos el audio de Titán Evandro Viana para escucharnos, que está muy bueno también esta semana. Entonces vamos también a aprovechar de los audios, principalmente cuando están con esta calidad, los audios de HND, Universidad HND. Entonces el audio número 53, que es el audio de la semana por Universidad HND. Vamos a empezar, está acá Alessandra también, ¿cómo estás? Siempre bueno verte. Vamos Milena ya está acá también. Y vamos ya a poner el cronómetro, ¿dónde estás acá? El cronómetro está acá, 15 minutos. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro audio. Acá. Universidad HND, audio de la semana. Construyendo un legado, Titán Evandro Viana. Creo que, creo que ser Titán, la verdad, yo voy a hablar acá sobre, sobre cómo, cómo de verdad, cómo hablamos aquí, acá en Brasil, cómo súper verdaderamente sobre todo contigo. Entonces voy, voy, voy a aperturar, abrir mi corazón sobre todo. Pero, de verdad, yo no me recuerdo todos los días que yo soy Titán. Es como una cosa que las personas piensan que yo desperto, pero la mañana es, it's my life, ¿sabes? Toca la música, es como yo estoy. No, pero no me recuerdo todos los días que yo soy Titán. Pero para mí, yo estoy, soy una persona que estoy en un camino, estoy en una dirección, ¿sabes? Yo estoy en una, en un movimiento. Entonces, como Titán, cuando empezamos en HND, Titán era una cosa muy, muy lero. Mira, yo empecé en este negocio para, para ganar como 3 mil dólares. Entonces, pero fuimos trabajando más y las cosas fueron se pasando y toda aquella gana, aquella hambre de crecer. Pero, la verdad, ser Titán es como llegar a un lugar, es como un desafío, un reto. Se habla de un reto personal muy grande. Siempre me admiro mucho a las personas, por ejemplo, los ricos, personas que tienen mucho dinero, que van a hacer, por ejemplo, un viaje de barco de vuelta al mundo, por ejemplo. Pasando por todos los retos, los desafíos, estar dentro, adentro de lo mar, como, no sé, 80 días, 200 días. Y yo hablé, wow, como este, este tipo es una persona rica que tiene dinero, está pasando por eso porque quieres. Es como el loco, ¿sabes? No tiene, ¿cuál es el sentido de eso? Por ejemplo, una persona que vaya a escalar, no sé cómo habla en español, el monte Everest, por ejemplo. Entonces, yo siempre pensé, ¿para qué una persona va a hacer eso? Y siempre pienso que porque en la vida, las veces, cuando se ultrapasa la cuestión de dinero, hablamos mucho de retos personales y yo soy una persona que yo quería resolver, lógicamente, la parte financiera, pero yo soy muy movido o hasta más movido por retos personales, ¿sabes? Entonces, alguna cosa para mí tiene que ser una cosa muy desafiante, muy, muy, ¿sabes? Muy como casi que es imposible. Entonces, cuando yo vi el titán, yo hablé, wow, es casi imposible, pero me gusta eso. Es diferente de algunas personas que les gustan de las cosas fáciles. Entonces, para mí, yo siento que el titán es como la concretización de una cosa que yo he hecho en mi vida como una cosa, como un marco, una cosa histórica. ¿Sabe? Alguien que, por ejemplo, va a una Olimpíada y va a ganar una medalla de oro. ¿Sabe? Como eso para mí. Como una cosa muy increíble. Todos los días yo pienso, ¿cuál sería o cómo sería la próxima medalla de oro? O las próximas cosas que vamos a hacer, ¿sabes? Entonces, me siento así, pero yo pienso siempre que estamos en movimiento. Como hablamos, yo estoy con 37 años, entonces tiene mucha estrada por la frente ainda, tiene muchas cosas para así pasar. Parece que, no sé, yo fui un tipo de atrevido, se habla atrevido en español, como osado de hablar con el presidente de Sandro, porque cuando hablamos por la primera vez, el último rango de la compañía era un rango de triple diamante. Pero no tenía una persona que era triple diamante. Entonces, yo hablé para Sandro, Sandro, tiene una cosa que tiene que cambiar en este plan. Y Sandro, Sandro habla, ok, yo hablé, tenemos que crear un otro pyme arriba de triple diamante. Y dar un súper regalo a ello, como un auto, un súper auto, como... Y yo llevaba las sugestiones para la compañía, los premios. Este fue uno de los ventajos de ser el primero, porque yo fui, sabes, fuimos hablando sobre los premios que me gustaría también ganar. Es que hoy todos pueden ganar, que son súper premios, como una Lamborghini, como, sabes, tantas cosas más. Pero Sandro habló, sí, esta es una discusión para el futuro. No necesitamos ahora hablar sobre eso. En primer lugar, vamos a tener un triple diamante, después aperturamos otro rango. Yo no, yo no. Tenemos que aperturar eso ahora, porque vamos a hacer las personas... Tener un sueño, sabes, de ser un rango, de tener un alto, y todo eso. Entonces, después de casi dos horas de discusión... Sandro, Sandro, ¿tudo bien, Evandro? ¿Tudo bien? ¿Vamos a por un rango? ¿Cuál nombre vamos a llamar a este rango? No sé, creo que es un imperial, un imperial diamante. Entonces empezamos a hablar sobre imperial diamante. Y cuando yo saí de la reunión, yo trabajé muy fuerte para eso. Como diez meses después, yo estaba logrando ser el primer imperial diamante de la compañía. Y después de eso, fuimos creando todos los otros rangos, porque era como un rango creado. Yo iba y me trabajaba para lograr, y trabajaba para lograr, y trabajaba para lograr, ¿sabes? Entonces, el titán, en mi cabeza, que se fincó como el último rango de, ¿sabes? De verdad, de verdad, el titán es como... Colocamos al titán como una cosa muy fuerte. Titán tiene toda una historia, ¿sabes? Que después podemos hablar sobre eso, pero tiene una historia. Desde que este rango fue criado, fue criado cuando yo era doble diamante. Entonces, hablábamos, Sandro me marcaba y hablaba, ¿cómo estás, titán? Pero yo era como triple diamante, imperial diamante. Nadie sabía sobre el nombre de rango, porque los próximos rangos no existían. Entonces, yo estaba trabajando muy fuerte, yo estaba trabajando muy fuerte para lograr imperial, imperial tres estrellas, para que se aperturase el rango de titán. Antes titán era después de imperial tres estrellas. Era como lo doble, casi lo doble y medio de la puntuación de los tres estrellas. Entonces, siempre fue esto, siempre fue lograr un rango y se lanzara a otro, se lanzara a otro. Siempre un poco más, siempre un poco más, siempre queriendo un poco más. Una búsqueda. Cuando las personas, las personas, cuando por ejemplo Acheridee empieza en un país, pensan que, ah, yo estoy teniendo muchos retos acá, porque el producto se llevó 10 días, 15 días para llegar a mi casa y todo eso. Mira, cuando yo empecé, en mi primer mes yo trabajé muy fuerte y logré mi diamante. Pero los productos de todos, de todas mis personas no llegaron. La compañía estaba teniendo muchos problemas sobre el sistema, sobre los productos y todo eso. Entonces, ¿qué se pasó? Yo perdí todo mi equipo. Todo mi equipo básicamente se murió. Muchos amigos que después se voltaron a hacer, y hoy son imperiales, se salieron, salieron del negocio. Entonces, cuando en mi primer mes, yo perdí muchas personas también, ¿sabes? Entonces, la compañía tenía muchos, muchos retos, muchos retos que eran, 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 eran bastante complicados. Pero una cosa personal que se pasó conmigo, es que siempre, siempre yo estaba animado, sabiendo que la compañía iría a estar mejor, mejor todos los días. Un acuerdo que yo y Sandro hicimos, yo hablé de Sandro, mira, yo voy a empezar en tu compañía, voy a empezar en H&D, pero yo quiero un acuerdo entre nosotros. Este acuerdo, Sandro, habla sobre, hizo, casi todo lo siempre, pero hablamos por la primera vez de ese acuerdo en este día. Yo hablé, mira, yo no quiero una empresa perfecta. Yo sé que no existe porque yo no voy a ser un distribuidor perfecto. Estas cosas de perfección no existen, pero yo voy a pedir a ti, vamos a tener un compromiso, nosotros, como hombres, porque yo quiero que esta compañía sea mejor todos los días. Todos los días yo quiero que tú estés trabajando un poco más en la compañía, porque garantizo a ustedes que voy a trabajar en los puntos, voy a trabajar en subir el volumen, voy a trabajar en subir las cosas. Entonces, gracias a Dios, una cosa que se pasó, van a ser casi ocho años y medio que yo hago H&D, y siempre las palabras de Sandro han sido las palabras que han sido cumprido, ¿sabes? Sandro, nunca dime una palabra que no ha sido cumprido. Evandro, vamos a seguir, voy a hacer eso, ¿sabes? Entonces, la compañía es una compañía que nosotros podemos tener una confianza, una confianza de verdad. Yo y Sandro somos parecidos, somos mucho parecidos en varios aspectos, somos mucho parecidos, porque primero que antes de hacer redes de mercadeo, yo también tuve empresas tradicionales. Entonces, yo no soy solamente un distribuidor como entender las redes de mercadeo, pero yo entiendo el lado de la compañía. Yo entiendo sobre el lado de ser un empresario, de ser de verdad una persona que entiende de negocios. Entonces, cuando hablamos con Sandro, con Eduardo, siempre hablamos de negocios como un todo. Y eso hace falta para muchos líderes, porque algunos no entienden sobre negocios. Son buenos en redes de mercadeo, pero muchas de las veces no tuvieron, por ejemplo, un negocio tradicional. Yo tuve negocios y quebré negocios. Entonces, yo ya tuve muchos empleados. Entonces, yo sé cómo es en la práctica. También, cómo es las cuestiones de la compañía interna, ¿sabes? Creo que nosotros también ya hablamos mucho sobre estas cuestiones. Esto es un diferencial. Pero, Sandro, también nosotros tenemos algunas cosas que son parecidas. Por ejemplo, cuando yo empecé en el HND, yo venía de una compañía americana. Pero los americanos son diferentes. Tú sabes cómo eres. Si una cosa no está funcionando como Gorka, cierra todo, cierra las puertas, vamos a aperturar otra cosa. Entonces, no tiene esta relación tan humana como tenemos acá. Entonces, cuando yo vi para HND, yo estaba un poco ferido. Estaba un poco... La verdad, por algunas cosas que tenía acontecido en esta otra compañía, yo no estaba confiando en las personas. Yo creía que las personas eran como, ¿sabes? Los dueños. Las personas querían se aprovechar de mí, de mi trabajo, de todo eso. Entonces, fui a conocer a Sandro. Pero, yo me apasioné por Sandro por la primera vez. Fue una pasión a primera vista. Pero, yo estaba como resabiado. Estaba como... No, voy a saber lo que este tipo quiere. Entonces, fuimos a hacer un viaje, después de un tiempo, para los Estados Unidos. Una viaje de... Y yo hablé, yo voy a saber quién es Sandro en este viaje. Entonces, fuimos a Shopping Center. Yo llevaba a Sandro en... Por ejemplo, fuimos a una tienda de Rolex. Yo hablé, Sandro, tú eres el presidente de la compañía. ¿Por qué no compras unos relojos caros? No, Sandro hablaba, no, hermano. Yo no me veo con un reloj de este. Es como... Dar como 10 mil dólares, 20 mil dólares. No, no, no creo. En esta viaje toda, Sandro se compró como... No sé. 12, 20 cuecas. ¿Sabes? Ropas de bajo. Ropas de bajo. Ropas de bajo, como cuecas. ¿Cómo habla esto en este? Underwear. 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 Yes, yes. Underwear. Entonces, yo hablé, wow. Pero es una enganación. Quierenme convencer que es tranquilo, ¿sabes? Está como... Quierendo bagunzar mi cabeza. No, no, no es posible. Pero yo fui a conocer más. Fui a conocer a los dueños. En un día, yo presencié una cosa engrasada. Yo estaba en la sede de la compañía. Yo era como doble diamante. Por la primera vez que yo fui visitar la empresa, yo era como doble diamante. Fui conocer Don Adelaide Rodríguez. Antes de conocer, yo estaba como esperando. Y estaba viendo ella teniendo una pelea, una briga. Una pelea. Una pelea. Una pelea con Alessandro. Los dos estaban hablando. Yo estaba como quieto en una sala. Solo escuchando. ¿Qué es la pelea? Estamos pensando que es sobre la compañía. Como están las cosas. Y Alessandro estaba hablando. Máy. Mamá. Tú tienes que cambiar tu alto. Mira. Yo era imperial diamante. Ya tenemos... Estamos regalando a este chico que está ahí por Evandro. Una Range Rover Evoque. Y tú tienes como un cruce. Que es un carro de trabajo. Y Don Adelaide. No, pero yo no basta. No quiero Revoque. No me gusta este alto. No, no voy a cambiar mi lado por causa disso. Entonces estaban peleando. Yo estaba como... O sea. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Quién quiere empezar a socializar familia? Está bastante interesante nuestro audio hoy. ¿Quién dijo show? Me voy, me voy, me voy. Hermanazo. Vamos. Estudiar la historia de HND y de los líderes es muy importante, ¿no? Porque estamos aperturando países y vamos a aperturar países en los próximos 100 años. Va a ser la realidad de HND, aperturar países. Y es importante que cada país sepa que tuvimos también una apertura en Brasil. Y las personas que creyeron, las personas que realmente tuvieron... Es una creencia, porque no tenía como tener una certeza que la HND sería grande. No es como aperturar un Chile y tener la certeza que vamos a crecer, que vamos a estar en todas las casas, porque hay ya un país que ya estamos con los productos en todas las casas. Pero pensar en estas personas que realmente tuvieron una creencia, que miraban para productos que yo puedo decir con toda certeza para ustedes. Era imposible tener a Arnaldo Dib en la compañía hace ocho años. Imposible. Porque yo tenía rabia de unos productos que cuando yo empecé fue una bendición que HND ya cambió para otros. Y la calidad era buena, pero los embases eran algo muy feo. Entonces, yo no quiero trabajar con cosas feas. No me gusta trabajar con cosas feas. Y era increíble cómo estas personas realmente... Y Evandro Viana es la persona que miró para Sandro Rodríguez y vio aquello que él sería hoy. Pero él no era. Y si tú ves fotos de la familia, fotos de Sandro Rodríguez hace ocho años, nadie de ustedes creía en Sandro Rodríguez. Esto es increíble. Entonces, pensar que esta compañía, la fuerza, solo para cerrar, la fuerza de ser mejor a cada día, es algo que hoy nosotros no nos da cuenta. Pero en diez, en vinte años, y hoy yo ya siento mucho eso, esta fuerza de ser mejor a cada día es muy fuerte. Es muy fuerte y va a llevar a Sandro Rodríguez a lugares mismo increíbles. Vale, disculpa pasar un poquito del tiempo. No te preocupes. ¿Quién quiere seguir, familia? Hola, hola, buenos días. No es la Reynata. ¿Cómo estás? Buenos días. Listo. Ya está. Algo importante. Yo sigo a Evandro, desde que lo conocí, desde que leí un poco la historia de Ginodé. Y esa frase siempre la repite, ¿no? Dice, no quiero una empresa perfecta. Quiero una empresa que sea mejor cada día. Y no sé si les ha pasado, pero cuando uno entra a un edad, imagino de, tú te encuentras con una empresa tradicional, si tú debes desde ese punto de vista. Y tiene problemas, o sea, va a tener problemas. Pero ¿cómo es? ¿Qué tal capacidad que tienen de ir reinciniendo? De ir reinciniendo cada día, ¿no? Cada día son mejores. Cuando pasó lo del COVID, se armó un molondrón con el tema de los despachos. No sé si recuerdan. Un molondrón. Pero ¿qué tal eficiencia que tuvieron para reaccionar en seis países? ¿En seis países reaccionaron? O sea, esto te da una confianza fuerte en lo que estás haciendo. Te da una confianza, pero sólida. Mi respeto. Yo estoy tranquilo de Ginodé y voy a seguir. Vamos a seguir los próximos titanes. Muchas gracias. Muy bien, mi hermanazo. Muchas gracias. Yo, de hecho, no dudo esos rangos. Mira ahorita lo que decía ahí, ¿no? Si quieres voy a ir en tiempo porque si no me entretengo yo a hablar. Y es que lo interesante es que esto está apenas comenzando. Porque si nosotros vemos rangos grandes en Brasil que son titanes, solo crecieron a ser titán en un solo país. ¿Qué pasaría si el titán actual hace lo mismo que ya hizo en dos países, en tres, en cinco, en seis? Y va a suceder. O sea, el rango de titán viene a ser pequeño en comparación de lo que va a suceder a futuro. Entonces, titanes van a haber en cada país. Ya hay imperiales en cada país. Ya hay países, como Jorge Luis lo sabe, que hay más de cinco. Por favor, esto está apenas comenzando. Apenas comenzando. En Brasil son más de 200 imperiales. Y podríamos seguir hablando de más detalles, de más datos. Pero el punto es, esto está apenas comenzando. Y creo que es demasiado estratégico que le entremos ahora. Yo creo que lo más importante que a mí me ha pasado, ¿no? Es que uno va aprendiendo en la universidad y en toda esta información de entrenamiento. Y te va despertando tanta sensibilidad y algunos sentimientos que de igual manera tenías ocultado. Como es la motivación, el deseo de vivir algo que desconocía y que igual. Y ser una empresa que está creada por una familia te atrae, ¿no? Y esa formación que llevamos día a día nos intruye y aún sin saber de este negocio, sabemos, aprendiendo. Y creo que la forma en que se enfoca todo el sistema es lo que hace que crezca día a día. Porque puede estar aquí quien quiera estar y quien crea en sí. Y con un poquito de preparación llega y cumple su meta. Muy importante. Eso es lo que yo pienso que nos detiene. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere seguir? Ya hablamos de titanes, ya hablamos de imperiales. ¿Quién quiere hablar de diamantes? ¿Saben cuántos diamantes hay en cada país? Increíble, ¿no, hermanas? Increíble. Yo realmente pienso acá, solo hace falta personas con la creencia de Evandro Viana. Que realmente no piensen en aquello que están mirando ahora. Que miren para el futuro y construyen este futuro, ¿no? Las personas se quedan muy analizando, ¿no? Hoy no tenemos eso. Hoy no tenemos aquello. Hoy, y Evandro Viana, si tuviese hecho eso, no tenía nada, ¿no? Creo que es muy eso. Vamos, mi gente. Estoy acá hablando, pero quiero escucharlo. Quiero hablar, ¿no? En este momento también recordé los diles de Colombia, ¿no? Cuando hicieron pedidos de sus combos. Sí, sí. Entonces, llegaron a diamantes y creo que recién les llegaba su combo top. O sea, una cosa... Exactamente, exactamente. Las personas sin recibir productos, haciendo que compran. En Colombia pasó mucho eso, pero pasó menos que podría tener pasado. Porque si las personas realmente tuviesen mucha gente en este momento, sé que todo el negocio, mucha gente. Y es eso que hace la diferencia con Evandro Viana, por ejemplo. Solo es. Vamos para el libro, entonces, mi gente. Creo que nadie aperturó acá. No sé si Vanessa aperturó la cámara ya para leer. ¿Quién quiere leer? Perfecto. 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 Déjame ya arreglar acá. 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 Nuestros 15 minutos de esta lectura poderosísima, ¿no? Estamos acá, ¿no? La explosión del impulso. Vanessa, puede empezar donde quieras acá. Ok. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Después de eso, el programa de matemáticas estalló. En 1983, el número de estudiantes que aprobaron el examen casi se duplicó. De 18 a 31. El año siguiente se volvió a duplicar, llegando a 63. Y siguió creciendo. En 1985, 129 estudiantes pasaron el examen. Y el 85% recibió créditos universitarios. La escuela de bachillerato Garfield, ubicada en el este de Los Ángeles, que una vez había sido considerada el abismo del distrito, se anotó el 27% de los exámenes avanzados de cálculo, aprobados por estudiantes mexicoamericanos de todo Estados Unidos. La explosión del impulso. Todos los estudiantes de la escuela de bachillerato Garfield se aprovecharon de los beneficios de la ley del gran impulso. La escuela comenzó a preparar a los estudiantes para otros exámenes avanzados. Con el tiempo, se comenzó a dictar cursos avanzados de español, cálculo, historia, historia de Europa, biología, física, francés, gobierno y ciencias de la informática. En 1987, nueve años después de que Escalante encabezara el programa Los Estudiantes, los estudiantes de Garfield pasaron más de 325 exámenes avanzados. Y lo más increíble de todo es que Garfield tenía una lista de espera de más de 400 estudiantes en áreas que sobrepasaban sus límites y que deseaban inscribirse. La escuela, que una vez había sido el objeto de burla del distrito y que por poco perdió su reconocimiento oficial, se había convertido en una de las tres mejores escuelas localizadas en el centro de la ciudad, en todo el país, gracias al poder de la ley del gran impulso. Aplique la ley del gran impulso a su vida. Uno, el impulso comienza dentro del líder y se distribuye desde allí. ¿Se ha responsabilizado por el impulso en su área de liderazgo? ¿Le apasiona su idea? ¿Demuestra entusiasmo siempre? ¿Se esfuerza en motivar a los demás aunque no se encuentre con ganas? Dos, debe desplegar la actitud y la ética de trabajo que le gustaría que los demás subieran. Eso generalmente requiere lo que yo llamo carácter de liderazgo. Dos, la motivación es el factor clave para desarrollar el impulso. El primer paso para desarrollar la motivación es remover aquellos elementos desmotivadores dentro de una organización. ¿Qué pasa dentro de su área de responsabilidad? ¿Qué causa que las personas pierdan su pasión y entusiasmo? ¿Cómo puede cambiar o al menos disminuir esos factores? Una vez que haya hecho eso, puede dar el siguiente paso. El cual es identificar y poner en funcionamiento elementos específicos que motiven a sus seguidores. Tres, para estimular el impulso, dispóngase a celebrar los logros de su gente. Tres, desarrolla la práctica de honrar a la gente y haga que la pelota se ponga en movimiento. Elogie del esfuerzo continuamente y grafique los logros. Cuanto más gratifique el éxito, más se esforzará su gente. Capítulo 17. La ley de las prioridades. La actividad no aporta necesariamente el logro. Un líder jamás crecerá hasta el punto de que no necesite trazar sus prioridades. Determinar prioridades es algo que los buenos líderes siguen haciendo. Sea dirigiendo un grupo pequeño, una iglesia, una pequeña empresa o una corporación de miles de millones de dólares. Y los buenos líderes intuitivamente saben que eso es cierto. Sin embargo, no todos los líderes practican la disciplina de la prioridad. ¿Por qué? Creo que hay varias razones. En primer lugar, cuando estamos ocupados, naturalmente creemos que nos dirigimos a algún lugar. Pero mantener una ocupación no equivale a tener productividad. La actividad no es necesariamente el logro. En segundo lugar, establecer prioridades requiere que los líderes piensen continuamente con anticipación. Que sepan lo que es importante, lo que procede, que lo que se hace en este momento se relaciona con la visión general. En tercer lugar, establecer prioridades significa hacer cosas que por lo menos son incómodas y de vez en cuando sumamente dolorosas. Considerar las prioridades. Entiendo muy bien el dolor de valorar las prioridades por experiencia personal. En 1996 vivía en San Diego, que es uno de mis lugares favoritos del planeta. San Diego es una ciudad preciosa con uno de los mejores climas del mundo. Queda a 10 minutos de la playa y a 2 horas de las montañas de esquí. Tiene cultura, equipos deportivos profesionales y muy buenos restaurantes. Y se podía jugar al golf todo el año. ¿Por qué iba a cambiar? Esperaba vivir allí el resto de mi vida. Era muy cómodo, pero el liderazgo no se trata de comodidad, sino de progreso. Sin embargo, un día me senté a considerar mis prioridades. En ese tiempo viajaba mucho en avión debido a mis compromisos como orador y a mi trabajo de consultoría. Me puse a pensar que por vivir en San Diego me pasaba gran parte del tiempo viajando por culpa de los transbordos. De modo que le pedí a Linda, mi ayudante, que calculara exactamente cuánto tiempo dedicaba a viajar y lo que descubrí me dejó pasmado. En 1996, pasé 27 días viajando una y otra vez entre San Diego y Dallas, solo por las conexiones entre los vuelos. Lo cual me hizo darme cuenta de que necesitaba sentarme y considerar mis prioridades. Si quería vivir de forma coherente con las prioridades que había establecido, íbamos a tener que trasladarnos a una de las ciudades centrales. Fue entonces cuando decidí considerar el traslado de la organización a una ciudad que contara con una central de aerolíneas. Stephen Covey comentó Un líder es el que escala el árbol más alto, estudia la situación y grita, selva equivocada. Me sentí igual cuando pensé en lo que estábamos a punto de hacer. Un líder es el que escala el árbol más alto, estudia la situación y grita, selva equivocada. Stephen Covey Finalmente nos establecimos en Atlanta, pues no pareció la ubicación ideal. En primer lugar, en Atlanta se encuentran las centrales de varias aerolíneas importantes. Desde allí podríamos llegar al 80% de Estados Unidos en un viaje de dos horas, con lo cual tendría tiempo por delante en los años subsiguientes. En segundo lugar, el sitio es hermoso y ofrece excelentes oportunidades culturales, recreativas y de entretenimiento. La gente goza de un buen nivel de vida. No sería algo sencillo, pero sí necesario. Han pasado 10 años desde que nos trasladamos. Si se me preguntara si valió la pena, responderían con un enfático sí. Atlanta es un área buena para los negocios. El coste de vida es muy razonable comparado con otras ciudades grandes. Y lo más importante para mí y para cuantos trabajan conmigo es que los viajes se han vuelto más sencillos. La mayoría del tiempo puedo viajar, dar conferencias y regresar en el mismo día. Como resultado, mi productividad ha aumentado enormemente. ¿Se imagina volver a obtener 27 días de su vida cada año? En estos 10 años he calculado una ganancia de 270 días. Un año de trabajo normal para la mayoría de personas es de 250 días. Es como tener un año completo añadido al tiempo más productivo de la vida. Y es mejor estar en casa con mi esposa al final del día que en el cuarto de un hotel. Los líderes no pueden arriesgarse a pensar dentro de un molde. A veces tienen que reinventar el molde o deshacerse de él. El autor y gran ejecutivo Max Dupree dice La responsabilidad principal de un líder es definir la realidad. Lo cual requiere atender a la ley de las prioridades. Cuando usted es el líder, la responsabilidad es suya. Cada año dedico dos semanas en diciembre a considerar mis prioridades. Analizo el horario del año anterior. Reviso mis compromisos futuros. Evalúo mi vida familiar. Pienso en mis objetivos. Miro el cuadro completo de lo que estoy haciendo para asegurarme de que la forma en que estoy viviendo se alinea con mis valores y prioridades. Una de las pautas que utilizo durante este proceso es el principio de Pareto. A través de los años he enseñado mucho este principio en conferencias sobre liderazgo. Y también lo explico en mi libro Desarrolla el líder que hay en usted. Esta es la idea. Si concentra su atención en las actividades que ocupan el 20% principal recibirá un retorno del 80% de su esfuerzo. Por ejemplo, si tiene 10 empleados debe dedicar el 80% de su tiempo de atención a los dos mejores. Si tiene 100 clientes, sus mejores 20 clientes lo proveerán del 80% de su negocio. Si su lista de asuntos pendientes tiene 10 elementos los más importantes le darán un retorno del 80% de su tiempo. Si no ha observado este fenómeno antes compruébelo y verá que realmente funciona. Un año, conforme atravesaba por este proceso me di cuenta de que tenía que volver a enfocar totalmente y reestructurar una de mis organizaciones. Muchas cosas atraen mi mirada pero solo unas cuantas atraen mi corazón. Tim Redmond Otra pauta que deseo exponer es la pauta de las 3 R. Estas 3 R corresponden a requisito, rendimiento y recompensa. Para ser eficaces, los líderes deben ordenar su vida sobre la base de las 3 preguntas siguientes. 1. ¿Qué requisito hace falta? Todos somos responsables ante alguien un jefe, una junta directiva, accionistas u otras personas. También tenemos que ser responsables ante las personas importantes de nuestras vidas tales como el cónyuge, los hijos y los padres. Por eso, la lista de prioridades debe comenzar siempre por lo que se requiere de alguien. Los líderes deben salir de su zona de comodidad y afianzarse en su zona de fortaleza. La pregunta que debo hacerme es ¿qué debo hacer que nadie puede o debe hacer por mí? ¿Cuánto más viejo me hago, la lista se hace más corta? Si estoy haciendo algo que no es necesario, debo eliminarlo. Si estoy haciendo algo que es necesario, pero que no requiere mi participación personal, necesito delegar. 2. ¿Queda mejor rendimiento? Como líder se debe pasar la mayor parte del tiempo trabajando en los aspectos más fuertes. Marcus Buckingham y Donald O. Clifton han hecho una investigación sobre este asunto en su libro Ahora descubra sus fortalezas. La gente es más productiva y está más contenta cuando hace su trabajo de acuerdo con sus dones naturales y sus aspectos fuertes. Idealmente, los líderes deben salir de su zona de comodidad y afianzarse en su zona de fortaleza. ¿Cómo se aplica todo esto? Esta es la regla general. Si alguien de su organización puede realizar una labor en un 80%, delegue la labor. Si una responsabilidad pudiese potencialmente alcanzar ese nivel establecido, capacite a una persona que se encargue de ella. Que usted pueda hacer algo no significa que deba hacerlo. Recuerde, los líderes comprenden que la actividad no es necesariamente el logro. Es la ley de las prioridades. 3. ¿Qué procura a la recompensa más grande? La última pregunta se relaciona con la satisfacción personal. Tim Redmond, presidente del Instituto Redmond de Liderazgo, admitió Muchas cosas atraen mi mirada, pero solo unas cuantas atraen mi corazón. La vida es muy corta para dejar de hacer las cosas que uno disfruta. Me encanta enseñar acerca del liderazgo, escribir y hablar, pasar el tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos, jugar al golf. Sin importar qué otra cosa haga, sacaré el tiempo para hacer todo eso, puesto que es lo que da energía a mi vida. Me apasionan y me llenan de vida. La pasión provee el combustible en la vida de una persona para que siga adelante. Ordenar nuevamente las prioridades. Hace unos años, cuando pasé por el proceso de reconsiderar las prioridades, volví a analizar la forma de utilizar mi tiempo. En ese entonces, cuando escribí la primera edición, ocupar mi tiempo de acuerdo con la siguiente directriz. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias, me apreciaba Vanessa. Ahí quedamos entonces. Muy bien, ¿quién quiere comenzar a socializar, familia? Gracias. Y antes, ¿qué va a llegar? Bueno, voy yo entonces. Hay dos, tres cositas interesantes del texto. La primera es aquello de escalar el árbol más alto. Es la tarea del líder. La responsabilidad del liderazgo se desarrolla precisamente a partir de la visualización un poco más a futuro. Que de repente quien recién inicia el negocio. El líder es el que tiene que ver más a lo largo. Lo analizamos ahorita también con el audio. Evandro Viana tiene una visualización de qué es el negocio. Lucas Batizone tiene una visualización de qué es el negocio. De repente es lo que nos falta para crecer en el liderazgo. De repente. ¿Qué tanto estoy visualizando yo el negocio? Solamente lo estoy pensando para mi ciudad, para mi país, para Latinoamérica. ¿Cómo estoy pensando yo en visualización de mi negocio? Ese es el primer punto. Y el segundo que es muy fuerte, muy agresivo es. La vida es corta. Disfruta. Aprovechala. La vida es corta. No sabemos si mañana vamos a tener este negocio porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. ¿Qué estás haciendo hoy por el negocio? ¿Qué estás haciendo para aprovechar tu día? ¿Qué estás haciendo para aprovechar? Que muchos, ya lo, termino esta idea ya porque se me tocó el tiempo y no me da cuenta. Muchos en Brasil lo han vivido. Han trabajado apenas unos meses en el negocio. Dios no lo quiera, nos pueda pasar eso, pero a ellos sí les pasó. Ya no existen. Y ya le dejaron un legado a su familia. Ya por esos poquitos meses de trabajo, desarrollaron una libertad financiera para siempre para su familia. Qué interesante. Porque eso también puede suceder. ¿Quién quiere seguir familia? 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 Yo pienso que en la lectura hay algo muy importante que estoy, que escuché. Y es precisamente que, les decía, un líder es el que escala en el álbum más alto, estudia la situación y grita selva equivocada. Pienso que el líder debe tener una preparación y un ejemplo en sí mismo para poder saber en qué momento tiene que cambiar, en qué momento debe de trazar una estrategia, si el camino que está viviendo no es el adecuado. Porque es precisamente todos confía en él y si no somos capaces de tomar una determinación en un momento acertada y cambiar lo que tengamos que cambiar porque lo que estamos viviendo no nos está dando el resultado que no hemos propuesto, por muy duro que sea lo que vayamos a decidir, será bueno para el futuro. Y esa visión al futuro muy importante, pero solo un líder que estudia y se prepara puede ser capaz de decir selva equivocada. Así es, tal cual. Es una responsabilidad muy grande. Llegar a decir eso, selva equivocada. Wow. Wow. Muy bien, gracias, Ledia. ¿Quién quiere seguir, familia? Buenos días, equipo. Alex, desde Ecuador les saluda. Un gusto a todos. Pues lo que me gustó a mí de la lectura es que nosotros los líderes tenemos que adelantarnos al futuro, como dijo la compañera, pues ver una estrategia diferente para llevar al equipo, saber en qué momento preciso debemos tomar acción, cuál es la estrategia clave para poder ir a un siguiente nivel. Y respecto que nosotros como líderes tenemos que estar capacitándonos en constante aprendizaje para poder duplicar una buena información al equipo, para poderles enseñar y sobre todo como Evandro Viana, tener una visualización muy amplia, vernos en muchos países, vernos en muchos países, en toda América, Europa, Norteamérica, vernos en muchos países. Cuando uno sí hace eso es cuando la emoción aumenta, la creencia aumenta, que ya estamos en muchos países y duplicar eso al equipo, que ya nos vamos a ir a muchos países. Y bueno, para finalizar, los líderes tenemos que estar siempre adelantados, anticiparnos ante todo. Eso es de mi parte. Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Alex. ¿Quién quiere agregar algo más? Yo voy a agregar algo. Sí, Miguel. He escuchado aquí solamente la visión en materia de escalar el árbol, ¿cierto? De estar arriba. Sin embargo, para escalar el árbol, para tener el objetivo presente, sobre todo en este trabajo como equipo, hay algo que es súper importante y que es el motor. Y que tiene que ver con mostrar el entusiasmo desde la motivación a esas personas que en el fondo también ayudan, ¿cierto? A este engranaje y poder llegar, ¿cierto? Arriba a la cúspide, ¿cierto? Honrándolos, ¿cierto? De alguna forma y exaltando también las cualidades de los que realmente muchas veces hacen las cosas. Yo creo que cuando uno parte de la base, cuando uno parte desde el cimiento, es mucho más fácil que sería la raíz llegar a la punta del árbol. Eso. Excelente, excelente. Gracias, Miguel. Desde Chile. Muy bien. ¿Quién quiere seguir, familia? Buenos días. Buenos días. Así como el audio y el libro, todo es, todo es, concuerda, ¿no? De que ir escalando el árbol es cada día ser mejor. Así como la empresa nos pone a nosotros también que tenemos que ser cada vez mejor. ¿Cómo? Porque es un ejemplo increíble. Y entonces ahí vamos abriendo el camino para los que vienen detrás de nosotros. Nosotros vamos abriendo el camino para ellos. Vamos enseñándoles. Por aquí es, por allá no es. ¿Sí? Vamos indicando el camino. Entonces, pues, cada día ser mejores. Hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Consuelito. ¿Quiere seguir? Yo. Dani. Sí. Bueno, escuchando la lectura, veo que estamos privilegiados porque este señor tenía que viajar por todo el país 27 días al año. Bueno, y veo que nosotros tenemos aquí este maravilloso Zoom y no tenemos realmente que hacer eso, pero yo creo que sí podemos priorizar en otros temas, ¿no? Habría que cada uno identificar cuáles son esas prioridades que tenemos y llevarlas a cabo para ser más eficientes. Otro tema importante que vi es la ley de Pareto. Es verdad eso que dice, y ayer que estábamos con Gabriel Kensky, nos estaba diciendo, ¿no? De que, por ejemplo, desde, no sé, de 50 personas que él tenía al inicio, 7 eran, 7 o 6 eran muy, muy buenos y los demás no eran tan buenos. Entonces, hay que enfocarse en realidad en la parte del grupo que son muy, muy buenos y explotar eso, ¿no? Y, bueno, dedicarle mucho más tiempo a esos líderes que son mejores. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué más, familia? ¿Cuánto tiempo nos queda para una persona? Vamos alistando cámara, flash. ¿Puedo ir antes de que se acabe mis 55 segundos? Dale. Mira, ¿cómo están? La ley de prioridades, yo creo que, como algo personal, mi primera prioridad, en estos últimos meses, no sé cuánto tiempo llevamos ya lejos, Arnaldo, es estar acá. O sea, como prioridad, es importantísimo, hermano, estar acá. Es la primera prioridad para todos nosotros y, sobre todo, para mí. Que tengamos un excelente día. Listo, abrimos cámara para ver las fotos. Hola, Vanesita, ¿no está, Alex? Josely Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. Jané, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a tomar la foto, la foto, la foto correspondiente. Una. Esto, muchachos. Excelente día para todos. A cerrar el ciclo. Dejar este ciclo. Último día de doble puntaje, mi gente. Último día. Ya sé que esta promo no va para mañana. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo. Los países que tienen, ¿no? Vamos. Chao, chao. Cuídense. Chao, Carmencita. Chao, cuídense, cuídense. Chao, Lidia. Chao. Chao, Lidia Borges. Consuelito. Un besote, cuídense. Bendiciones, bendiciones para todos. Chao.